Así prende la mecha del odio en redes sociales. Este estudio de la Universidad de Salamanca ha puesto en relación 850.000 tweets contra la inmigración en Europa con episodios de mayor presión migratoria, como oleadas de refugiados. Generaban picos muy particulares en diferentes países y regiones de Europa. Como la gente que tiene ciertas actitudes, en este caso negativas, hacia la inmigración, decide crear, verbalizar y crear un mensaje. El foco del odio al inmigrante se concentraba en Reino Unido en torno al Brexit y en países como Hungría o Italia. En España la intensidad es menor, sobre todo donde hay más presencia de población inmigrante. Precisamente coincide donde hay más personas inmigrantes. Se sabe el cuándo y el cómo. Es más difícil saber el quién emite estos mensajes. La intensidad con que se da esa propagación de discurso de odio se debe a bots. Lo que está claro es que las redes amplifican el mensaje y es un problema. La persona racista decía una barbaridad. La dice en casa, en el hogar o con el compañero en el bar. Ahora rápidamente se difunde por Twitter. Pero al igual que circula el virus del odio, el Observatorio está trabajando en cómo usar la red para diseñar estrategias que faciliten la integración y convivencia.